Un análisis geopolítico muy estricto obliga a ver la situación de Siria en términos no solamente demográficos, sino también en su situación en relación a la costa, en donde existen ciudades muy importantes como son la taquilla que está cerca a Turquía, luego Banias y luego el puerto de Tartus donde los rusos tienen su asiento militar. Bueno, esta línea es muy interesante porque corre en paralelo a lo que yo diría es la columna vertebral de Siria. Aquí la equivocación pudiera darse en que se viera en términos del territorio sirio, que es relativamente diminuto, mide alrededor de 187 mil kilómetros cuadrados, pero en realidad la mayor parte de su población, de 22 millones de habitantes, está colocada en esa línea vertical o esa columna vertebral que va del norte desde Alepo, pasa por Hama, la ciudad de los hermanos musulmanes, Homos, que acaba de regresar a manos del gobierno sirio, que curiosamente fue llamada el corazón de la revuelta en contra del presidente Bashar al-Assad, y luego la capital Damasco, quien controla esta columna vertebral y quien además controla la línea costera de la que ya hablé, pues realmente tiene dominado el país. De ahí que no haya sido una sorpresa que la población se haya volcado a votar. De ahí que no hay que perder mucho la vista de que hay una gran parte de territorio en la región de Derezor, que es frontera con Irak, que está en manos de la resurrección de este nuevo grupo de al-Qaeda.